Música El viejo Guayaga Con la vista del Guayaga Ay que rey que hoy la vio Todos acá Si Aquí comemos un giri Y comemos suri No, 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 es suri Venga, vale de recuerdo, venga Música Música ¿Qué dices Anita? A ver, dime Esta es la piedra del cóndor No, es la cabeza No ves la cabeza ahí Y ahí están las alas Y hasta su Tienen el cuello No, 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 no Es cóndor Claro, es cóndor ¿Esto vas a querer, chau? Sí Música 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 de espigas, dorados sus trigales, con las mesemes muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas, bolsitas con arcones de adobe blanqueadas, la virgen del cerrito que alivia nuestros males, todas sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su saludo. Agárrese. Es muy hermoso. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 La laguna en sí, las medidas son cinco kilómetros de largo, inicia de allá del pueblo de Sauce y va hasta el final, de aquí solo se ve una parte, pero el resto de la laguna está detrás del cerro, no se ve de acá, hay otra sección que no se puede ver desde acá. Vamos aquí a la laguna, hemos pasado algunos, hay pequeños huevos, algunos animales para que se toquen fotos, pues el uno, un agua de refugio en el pueblo, puede comer también el maduro asado, es el plátano maduro asado, manillo con queso, muy buen sabor, muy delicioso y también muy nutritivo. Hola, ahora salude políticos. Y le voy a sacar tu fondo de la laguna porque no sé qué. A ver, a ver, mira, cuida. 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 Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si la noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer ¿Perdó? Bueno, así tenemos preparándonos el manito ¿Cómo lo dices el pánico? Tenemos acá chorizo con cecina Queso con maní, solo quesito Y solo maní Y cecina solo También tenemos con chicharrón También tenemos con chicharrón Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito Todo el pueblo lo vas a ver Sube Benigno, sube Aquí continuamos el recorrido Por el resto de la laguna Yo no sé qué a nadie, ¿no? Ya me lista Yo me quiero quedar en mí, pues Que se quiere que levante la mano Que levante la mano Muy bien Antes no ha habido árboles en esa zona Es conocido como el lugar como Miracoche Porque es un mirador de la laguna Se puede ver tanto la laguna azul La laguna de Sonicoche Que es el lago lindo La laguna salada Que le hemos pasado La Inicoche También se puede ver O sea, de allí es la parte alta Un mirador inmensa Onde se ve Gran variedad de lagunas Como también bosques Pero su trato del volcán Se dice que está dentro de la laguna Se muestra arriba Como un volcán normal Casi de ahí Claro, su centro Como se dice de esfogue Esa es la que van a ver Sí Sí ¡Gracias! Las palmeras que se ven acá es la planta del aguacho. Las palmeras que se ven acá es la planta del aguacho. Aquí hay una base militar que está en la parte alta del pueblo de Sausen. Bueno, ellos hacen aquí un entrenamiento. Esto es el confibio, no, también es acá, de la natación. Les traen aquí esas rampas, se las hacen saltar. La rampa más pequeña tiene como 6, 7 metros de alto y la más grande como 16. Esa es la más grande. Ellos les hacen no entrenar cuando se vuelvan. La rampa más pequeña. La rampa más pequeña. La rampa más pequeña.